Construcción del tren interurbano México-Toluca, reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.8%. Viaducto 2. Continúa la construcción de plintos de concreto que sustituyen a los durmientes. El riel de acero se coloca y se alinea en su posición final para después fijarlo mediante el concreto vaciado en los plintos. Viaducto 4. Se inició con la instalación de las juntas de largo recorrido en este viaducto. Cada una de ellas pesa 12.5 toneladas. Estos dispositivos de alta tecnología permiten absorber las deformaciones por temperatura y sismo en el viaducto elevado. Continúa la construcción de los topes sísmicos en los apoyos faltantes de este viaducto. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.8%. Frente 2, carretera federal. Inició la instalación de tabletas prefabricadas de concreto en este frente. Estos elementos permiten la colocación del acero de refuerzo y el colado de concreto en las losas de compresión del viaducto elevado sin la necesidad de colocar andamios para la simbra que afectaría la operación de la carretera. Los claros restantes de este viaducto serán cubiertos con traves y estructuras de acero que están en fabricación. PIV la venta. El nuevo paso a desnivel ya está terminado y se encuentra en operación. Se continúa con los trabajos previos para el retiro y demolición del paso a desnivel existente. Esta maniobra de desmontaje se realizará próximamente en turnos nocturnos para minimizar la afectación a los usuarios de la autopista México-Toluca. Subestación eléctrica de tracción 2. El acceso está terminado y ya se han instalado los dos transformadores considerados en el proyecto. Los taludes se preparan con fibras naturales para recibir la hidrosiembra que garantizará su estabilidad por medio de la vegetación que será implantada en ellos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Secretaría de Comunicaciones y Transportes